¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenidos a la grieta del Invocador! ¡30 segundos para los súbditos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me han generado súbditos! ¡Shh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El revestimiento de torretas caerá pronto! ¡Gracias! 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 ¡Es una masacre! ¡Es asesinato doble del equipo Loso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!